¡Hola! Yo soy ZeparNotes y sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy regresamos. Justo es primero de enero cuando estoy grabando el audio de este video. La idea era subirlo hoy, pero tuve un par de complicaciones y ya no me dio tiempo. Pero pues bueno, sin más por el momento vamos a comenzar y qué mejor que con un video de Journal. Siempre en este canal había videos de Bullet Journal, de que será Bullet Journal 2022, 2021, 2020. Y en esta ocasión, como saben, yo ya no utilizo el Bullet Journal convencional. O sea, sigo utilizando el método de organizarme en una libreta, la cual yo voy como que personalizando. Es una libreta de tipo agenda que les mostré en un video pasado. Y utilizo aparte este journal que es como más personal para escribir y hacer spreads y decorar. Y pues sí, es lo que estoy utilizando ahorita para la organización. Únicamente llevarme una libreta más pequeña, más compacta. Y además, pues como es inicio de año, quería hacer un vision board. Esto lo grabé como una semana antes de Navidad, más o menos. Pero pues no, la verdad es que no lo había editado. Así que bueno, vamos a comenzar con este video que es como un update de todo lo que ha pasado últimamente. Les había dicho en el último video que ya iba a regresar. Y no sé cuánto tiene que lo subir, pero pues en teoría no regresé hasta ahorita. Y no es que no haya querido, la verdad es que estuve bastante desconectada de tanto de hacer videos como de ver videos. Entonces, no tengo idea qué es lo que estén viendo. No sé si la gente aún siga viendo YouTube, la verdad. Pero en caso de que sí, pueden comentarme aquí abajo qué es lo que están viendo y demás. Y yo dame una idea como del contenido y así. Estuve pensando en varias cosas que quería hacer con el canal. Tuve demasiadas ideas. Una de ellas fue cambiar la foto de perfil, el banner y todo eso. Y lo hice. Otra fue hacer como vlogs y demás. Pero bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más sobre eso. Pero les voy a explicar antes. Como les dije, ahorita no estoy utilizando como la libreta normal que utilizo de Wallet Journal. Sino esta, que es como tipo agenda. Y lo que hice para mi organización del 2023 fue anotar las fechas importantes del mes de enero. Y en la parte de abajo un apartado para exámenes. Porque mi parcial termina ahorita en enero. Entonces necesito tener todas esas fechas condensadas en un mismo lugar. Y bueno, es lo que estaba haciendo como mi organización. Si se dan cuenta ahora no hay portada. Que la parte de los trackers, los calendarios y así. Porque la agenda misma ya tiene calendarios. Que los voy a actualizar más adelante. Que es lo que van a ver. Y ahora en el journal personal quise hacer como lo previo a un vision board. Que es anotar tus metas. Para saber como que imágenes voy a imprimir. En que voy a enfocar como que todo esto. Entonces lo que quise hacer fue que en estas dos páginas. Pues anotarlas como en un tipo checklist. Y conforme se vayan cumpliendo. Ya sea completa o parcialmente. Irlas pues tachando o marcando. Otra cosa que les quería comentar. Es que no sé aún el tiempo. La temporalidad de cuando voy a publicar videos. Es definitivo que si voy a seguir haciendo videos. Que si voy a seguir trayéndoles cosas. Pero aún no estoy segura de cómo vaya a funcionar todo esto. Es un proceso. Les había comentado en el video pasado que fue como un update. Todo lo que es mi rutina ahorita. Que es básicamente cómo funciona en la escuela en la tarde. Y cómo es que me organizo. Entonces tal vez les puedo hacer videos de eso. Cómo organizarse para la escuela. Ahorita que viene lo de mi parcial. Tal vez puedo hacer algún vlog como estudiando. No sé. Y bueno. Ahorita acabo de checar. El video lo subí el 25 de noviembre. Ha pasado más de un mes. Y bueno. Pues sí. La idea como les digo es retomarlo. Pero pues vamos a irnos de a poco. En Instagram. Quizá no voy a estar como que activa en las historias. Pero sí quería volver. O bueno no sé. Tal vez sí. Lo que sí es que quiero en Insta. Subir como que las publicaciones. De los spreads que hago en el journal. Llevo como dos spreads en el fandom journal. La verdad es que están bastante sencillos. Pero me gustaría subir los que ya había hecho antes. Para pues tenerlos ahí. Ya que ahorita ya no hago como que. Antes subía de hecho contenido como de fandom journal. En el screen binder. Pero bueno. Si se dan cuenta. Estoy como un poquito desacostumbrada. A hablar en voice of. En los videos y demás. Otra cosa que quise hacer para esta agenda. Que estaba como acostumbrada. Llevar el bullet journal. Que les había dicho. Que era como decorarlo. Hacerlo todo de cero tú mismo. Y en este era todo bastante sencillo. Únicamente utilizaba. Pues lo que iba a necesitar. Todo muy funcional. Y quise hacerlo un poquito más bonito. Pues para recordarme. Este método que me gusta tanto. Que es como meterle un poco de personalización. Y en los calendarios quise decorarlos. En este caso el del mes de enero. Lo quise decorar con stickers. Y cosas ahí. Y washi tapes. Y demás rositas. Pues para que quede bonito. Y lo pueda utilizar de una mejor manera. Como les comenté ahorita. Mi parcial termina en enero. Y de ahí sigue otro parcial. Y ya terminaría mis clases. En algunos meses. Enero, febrero, marzo, abril. Terminaría mis clases. Desde mi primer año de preparatoria. Entonces voy a tener bastante tiempo libre. Pues para subir videos. Hacer contenido y demás. Y por lo mientras. Y por lo mientras. En estos tres meses. Quiero seguir activa. O sea. No quiero desaparecerme. Como lo había estado haciendo. Este. Quiero mantenerme. Entonces. Sí. Como les digo. No sabía. Esto es lo que les iba a comentar. Había pensado en la posibilidad. De hacer como vlogs. Pero. No sabía como. Qué tan entretenidos. Iban a ser. Como. Es la misma rutina. Que ya les había comentado. De qué clases. Escuela. Tareas. Y demás. Y pues. Serían puros timelapse. Viéndome haciendo tareas. Si llego a tener tiempo. No sé. Alguno haciendo spreads. O demás. O si quieran videos. Como funcionales. No sé. Qué es lo que les gustaría ver a ustedes. Entonces. Ustedes síganme en los comentarios. Como les dije. Estuve también. Como un poco inactiva. En cuanto a ver contenido. Entonces. No sé. Realmente. Si sigue viva la comunidad. De la StudiGram. Y todo este mundo. De. Los apuntes bonitos. Creo que ya no. Pero. O bueno. No sé. La verdad. Estoy un poco perdida. Entonces. Quizá ustedes también. Porque. En el último video. Como que vi un poco de respuesta. De ese lado. Pero. Bueno. Ese es el punto. En este video. Como ven. Como tal. Es como un. Refresh. De inicio de año. De que. Acomodando las fechas. En mis agendas. Calendarios. Decorando un poquito. Mi wallet journal. Organización. Haciendo las metas. El vision board. Y demás. Pero no sé. Qué les gustaría. Para el próximo video. Yo. Como les digo. Estoy grabando esto. El primero de enero. Si bien. Me apuro ahorita. Lo van a ver hoy mismo. Y si no. Lo van a ver. Mañana. Dos de enero. Y yo. Entro a clases. El cinco. Entonces. Ya empezaríamos. Con. La prueba. De ver. Qué tal me va. Esta es la nueva foto. De perfil. Que no sé. Si les guste o no. A mí me gustó. La verdad. Bastante. Porque es como. Cafecita. Y tiene plantas. Y no sé. Como que siento que el amarillo. Era muy brillante. Me gustaba mucho. Porque era un tono como ocre. Pero quería darle un cambio. A la página. Al canal. Para sentirme como. Diferente. Saben. El contenido va a cambiar. Muchas cosas van a cambiar. Entonces. Pues sí. Quería algo que reflejara. Ese momento. En. El canal. Y bueno. Otra cosa. Que les quería mencionar. Es. Sobre los videos. De papelería. Que hace la que mucha gente. Cuando. Dije que ya iba a volver a hacer videos. Fue como. Ok. Y has videos de papelería casera. Aunque sí. Hay un problema. Con el tiempo. Para hacer esos videos. Que de por sí. Ya me costaba trabajo. Los últimos que llegué a subir. De papelería casera. Podría hacerlos. No seguido. Como. Me agarré un tiempo. En el que cada video. Era de papelería casera. Pero. Podría hacerlos. Aunque la verdad. Es que no sé. Si la gente. Los siga utilizando. Entonces. Como que. Papelería les gusta. No lo sé. No. No es. No es seguro. Pero en el caso de que sí. Pues como que les gustaría ver. Algo que sea funcional. Y. También porque sentía que. El momento en el que dejé de hacer papelería. Fue porque me estanqué. Como que sentía que ya no era tan creativo. O como que había demasiados canales. Que hacían lo mismo. Entonces. No quería como. Llenar de contenido. Y pues sí. Fue una necesidad de. Traer algo nuevo. Ahorita. Como les digo. Me gustaría hacer cosas de journaling. Y de la escuela. Voy a intentar con los vlogs. A ver qué tal me va. Y pues bueno. Aquí como ven. En el journal personal. Que esta libreta. Que están viendo. Que estoy utilizando. Es de un video que hicimos en abril. Cuando según yo. Ya estaba full con los videos. De haz tu libreta desde cero. Que era un junk journal. Y pues es mi journal personal ahorita. Y bueno. Al final les quiero mostrar. Cómo fue que quedaron. Los calendarios. Que decoré. Este. Obviamente ya. Son los que ya había. Utilizado de meses anteriores. Pero yo los quise decorar. Pues para que se vea bonito. Ahí con una temática de color. Y demás. Me gustaría regresar. Al bullet journal. Pero. Eso lo voy a intentar. Para el siguiente. Año escolar. No el siguiente año. De que 2024. Pero regresando a clases. El próximo regreso a clases. Para mí. Que sería en agosto. Entonces. Pues bueno. Por lo mientras. Voy a seguir con esta organización. Y pues ya les iré contando. Y en cuanto al vision board. Es como el que tengo ahí. En mi escritorio. Que ya les había mostrado. Pero que nunca les enseñé. Cómo lo hice. Se los enseñé en el video pasado. Pero realmente. Es este. Miren. Es este de aquí. Pero realmente. Nunca les enseñé. Como tal. Cómo lo hice. Porque pues fue durante el tiempo. Que no estaba haciendo contenido. Y demás. Las imágenes son sacadas de Pinterest. Y pues bueno. Sí. Es básicamente. Porque ya les dije. Todo lo que les quería decir. En este video. Estoy contenta por regresar. La verdad es que. Le perdí la práctica a editar. No sé en cuánto me tardé editando esto. Tenía. Tres horas de material. No sé yo por qué grabé tanto. Sí. Es un video cortito. Pero me tardé demasiado editando. Y me gustó. O sea. No me gustó tardarme tanto. Pero. Me gustó volver a editar. Entonces. No sé. Estoy muy contenta. Tengo la voz un poquito lastimada. Entonces. No sé si la escuchen rara. Y pues. Gracias por esperar. Por seguir aquí. Este. Viendo los videos. Yo. Vuelvo. De nuevo. Creo que es como. Ya les iba a decir. Es como la tercera vez en el año que regreso. Pero ya es otro año. Año nuevo. Empezamos desde cero. Entonces. Pues sí. Es lo que vamos a estar. Viviendo en el canal. Los próximos meses. Y. Otra cosa. Muy importante. Tik Tok. No había tenido el acceso a mi cuenta. Ya la recuperé. No sé si. Sigan consumiendo contenido. Pero ya creo que es la red social más fuerte. Ahorita. Mi Instagram. Mi YouTube. Están como que jalando tanta gente. Entonces. Ustedes puedan decirme. En cuál de las tres. Les gustaría ver más contenido. Para yo enfocarme en uno específico. Aunque. Yo siempre voy a amar YouTube. También. No sé qué contenido hay aquí. Pero pues bueno. Este. Esto ya lo vamos a ir viendo con la marcha. Los dejo aquí con el. Video de. Haciendo el Vision World. Y pues. Ahorita me despido. Al final. Así fue como quedó el Vision World. La verdad es que a mí me gustó mucho. Es más grande. Bueno. Es una hoja más grande que la anterior. Y pues. Les hice en el video pasado como un tour por el escritorio. Más o menos como es mi escritorio actualmente en mi cuarto. Pero no sé si después les gustaría que haga un video como más específico y demás. Al Vision World. Además le agregué unos stickers de plantitas. Y unas estrellitas doradas. Y lo corré con plástico para que no se vaya a maltratar. Y lo pueda tener ahí. Y pues que me dure todo el año. Y pues bueno. Esto ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos en un próximo video. Y de nuevo. Gracias por ver. Adiós.